Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo es estar aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Y si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua que dejaste a comer, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tú bañar, baby. Seré yo, seré tu alrededor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Y si de embargo esperaba que te quedaras, pero el agua que dejaste a comer, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla tu amor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, claro que no será la primera vez, claro que sé perder. No será la primera vez, hoy te vas tú bañar, me iré, y yo seré un buen perder. Pero el mundo no cambiará, alguien sin duda oculta en un lugar. Pero el mundo no cambiará, alguien sin duda oculta en un lugar.